Música Brigadistas y bomberos de Zapopan continúan el combate al incendio del cerro conocido como el Cimarrón, en Mesa de San Juan. Hasta este momento, según reporte de las autoridades zapopanas, se habla de una afectación de aproximadamente 1,400 hectáreas de pastizales. El trabajo de los bomberos y brigadistas se ha visto con la complicación de apagar el fuego debido al accidentado del lugar y a los cambios constantes del viento. Música